Hola a todos amigos, yo estoy en el centro de la segunda temporada y allá están los de la Ancia y acá está el palacio municipal. Y este es un lugar muy histórico. Este es un lugar muy histórico. Sí. Ah, bueno. Y estamos en el Perosantro, aunque yo le dije a tía que ganas de otra parte. ¿Y a dónde vamos a ir ahorita? Al, a, a Buchaco. Al museo. Al, digo, a Mar, al museo. Y este, algo que me guste se los muestro y ya. Adiós. Una vez que me guste. No, sino el mejor. No, sino el segundo más.